PAN DE LA PALABRA MISAL DIARIO PARA EL PUEBLO DE DIOS Hoy el libro de los jueces nos describe el voto de Jefté. Jefté pidió a Dios que le ayudara para afrontar a los amonitas. Y el buen Dios le ayudó, pero él prometió que la primera persona o el primer ser que saliera a su encuentro se lo ofrecería. Jefté solamente tenía una hija, solamente una hija. Y resulta que aquí nos describe el texto como efectivamente ganó a los amonitas. Y fue a la casa y la primera persona que vino a su encuentro fue su hija, su única hija. Rompió en llanto y dijo, de todas maneras tengo que aceptar esta promesa y tengo que cumplirla. Y así lo hizo. Esto nos indica el Señor cuánto nos cuesta realmente hacer la voluntad de Dios. Cuánto nos cuesta realmente hacer una promesa a Dios. Las promesas con Dios debemos cumplirlas, pase lo que pase. Y si no, no hacerlas. Esto es una enseñanza muy bonita. Y de hecho el Salmo nos indica eso. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Y profetas desde el principio hasta hoy que han existido han muerto y se han entregado porque han hecho esto justamente. Hacer su voluntad. Mientras que el Evangelio nos está ofreciendo esta comparación del Reino de los Cielos que se parece a un rey que montó una fiesta para sus comensales y mandó llamar a los que tenía en lista. Pero estos se declararon ocupados. Tenían como otras cosas por hacer y olvidaron que quien los invitaba era el rey, el que mandaba, el dueño de todo. Aquí el dueño es el mismo Dios. Y entonces el rey montó en cólera y dijo lo que dijo. A estos mándenlos fuera, vaya, recojan a los humildes, a los humildes, a los sencillos, a los que sí tienen espacio para Dios. A ellos y con ellos se llenó la fiesta. Esta enseñanza nos deja el puesto de Dios sobre la tierra. ¿Dónde está Dios sobre nuestro camino histórico? En su familia, ¿dónde se encuentre? ¿Dónde está Dios? ¿Qué peso tiene Dios en su vida? Una bendición de Dios para los amables televidentes del Canal San Pablo. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo. Más información, sanpablo.com